Por darle un truque diferente voy a intentar hacer esto. ¿Pero venir? Sí, ya está. Y ahora por culpa de una rubia, a mí que no me gustaban rubias, me encantan las rubias, fuck them. Por culpa de una rubia, ahora me encantan las rubias, oh yeah. Por culpa de una rubia, a mí que no me gustaban rubias, fuck them. Y por culpa de una rubia, por una sola rubia, por una sola rubia me vendieron. Mis treinta le dieron al mal nacido, a la celda que me vendió. Yo maldigo el día en que apareció, porque esto que me han hecho a mí es una mardición. Y ahora la de la cafetería es rubia, la del supermercado es rubia. El chofe del autobús es rubia, el carnífero es rubia, el zapatero es rubia. Houston, Houston, tenemos un problema. Dime qué pasó, mamen, que la rubia está muy buena. Que la rubia está muy buena. Houston, Houston, tenemos un problema. Y ahora por culpa de una rubia, a mí que no me gustaban rubias. Me encantan las rubias, fuck them. Por culpa de una rubia, ahora me encantan las rubias. Oh yeah. Por culpa de una rubia, mis que no me gustaban rubias. Fuck them. Y por culpa de una rubia, por una sola rubia. Fuck them. ¡Gracias!